Luciano, ¿cómo están para el partido? Estamos bastante bien para el equipo y bueno, vamos a tratar de ganar y darle más y darle al jugador Pocho Rock, que está ahí y por lo tanto, vamos a ver Bueno, está ahí la palabra de Luciano, pero en este caso también lo tenemos a Jorge Jorge, ¿cómo se han preparado para este partido? ¿Cómo están? Me han dedicado por cientos por poder participar con esta gente y es que, este era lo bastante y espero que a ti le pongan Vamos a conocer también la palabra de Mariano que es el capitán de arquear Mariano, partido con distinto, ¿cómo están? Sí, lo veo muy complicado porque es la primera vez que hacemos esto pero los muchachos nos enseñaron bien cómo se entrega y demás y la verdad que muy bien, muy preparados y como siempre, todos partidos vamos a salir a ganar, ¿vamos piecitos? ¡Vamos, piecitos! ¡Vamos, piecitos! Primera vez en coordinar que se van a enfrentar estos dos equipos en diseño de la novela la primera vez el público expectante para lo que pueda llegar a suceder en minutos a partir de este momento empezamos a vivir el desafío